¡Viva Palestina Libre! ¡Viva! ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva! ¡Viva Gaza! ¡Viva! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! ¡Viva! La red solidaria contra la ocupación de Palestina la agrupa a más de medio centenar de organizaciones sociales, colectivos y plataformas ciudadanas de todo el Estado español convoca por segunda vez de forma conjunta y simultánea a toda la ciudadanía a salir a las calles hoy para exigir al gobierno del Estado español medidas concretas y eficaces contra el genocidio de la Franja de Gaza y la Ocupación, el apartheid y el conorranismo de Palestina. En un fallo histórico, el Tribunal Internacional de Justicia En un fallo histórico, el Tribunal Internacional de Justicia dictó el pasado 26 de enero una serie de medidas provisionales para evitar lo que ha indicado que puede ser un genocidio a la luz de las pruebas aportadas por Sudáfrica. La orden exige a Israel que tome medidas para impedir actos de genocidio en la Franja de Gaza y permita la ayuda de entrada humanitaria sin restricciones. El Tribunal ha declarado que las personas palestinas tienen derecho a ser protegidas frente a los actos de genocidio y ha ordenado a Israel tomar todas las medidas a su alcance así como castigar la invitación directa y pública a cometer un genocidio. ¡Viva África! ¡Viva Sudáfrica! Ninguna de estas medidas están siendo adoptadas a la luz de las últimas masacres y ni la Unión Europea ni el Gobierno del Estado español que tiene obligaciones legales como miembro de la Convención para la Prevención del Genocidio han hecho nada para acatar el dictamen de la Corte. Es más, hace tan solo unos días conocíamos que el Gobierno español mintió sobre los envíos de armas a Israel incumpliendo la normativa estatal e internacional e incurriendo en un posible delito de complicidad de actos de genocidio. De acuerdo con la información hecha pública el pasado lunes 12 de febrero el Ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez mintió en repetidas ocasiones sobre la suspensión de venta de armas a Israel. Ahora sabemos que el Gobierno de España autorizó la exportación de armas españolas por valor de un millón de euros mientras se cometían masacres contra escuelas, contra universidades, hospitales y viviendas. ¿Dónde están? No se ven las sanciones a Israel! ¿Dónde están? No se ven las sanciones a Israel! ¿Dónde están? No se ven las sanciones a Israel! ¿Dónde están? No se ven las sanciones a Israel! ¿Dónde están? No se ven las sanciones a Israel! Desde el Gobierno israelí llamando a la población de la Franja de Gaza a evacuar la zona en la que se asina ahora mismo un millón y medio de civiles. La mayoría desplazados y huyeron de los bombardeos que han arrasado el resto del territorio. Son otra declaración de intenciones explícita. No van a parar hasta destruir el último rincón de Gaza y expulsarlos a todos. Tenemos que recordar que Israel lleva bombardeando de manera intencionada y sistemática la Franja de Gaza desde el pasado 7 de octubre sometida a un bloqueo asfixiante e ilegal desde hace más de 16 años. Con más de 28.000 personas asesinadas, aproximadamente 14.000 menores, y la destrucción de infraestructuras vitales, hospitales, escuelas, suministros de agua y energía, además de una gigantesca catástrofe ecológica. Se calcula que más de 10.000 personas están desaparecidas debajo de los escombros, con 2 millones y medio de personas desplazadas de sus hogares, sin acceso a atención sanitaria, y con un 95% de la población que pasa hambre. Asimismo, en Cisjordania y Jerusalén, se está acelerando el proceso de limpieza étnica, con campañas de detenciones masivas, asesinatos y agresiones, con el objetivo de expulsar a la población nativa de su tierra, tanto por parte del ejército como de los colonos, que residen de forma ilegal en Cisjordania y Jerusalén, y que están abiertamente armados por el gobierno israelí. 2023 ya se consideraba el año más sangriento, con más de 180 personas asesinadas antes del 7 de octubre. Desde entonces, más de 350 personas han sido asesinadas por Israel. Recordemos que estos ataques se dan en un contexto más amplio, constituido de un crimen de apartheid, tal y como han denunciado las organizaciones palestinas y el VICE Internacional o Human Rights Watch. Es por ello que después de las masivas movilizaciones del 20 de enero, con más de medio millón de personas en las calles, volvemos a salir hoy, 25 de febrero, para exigir al gobierno y a los partidos que lo sustentan, que presionen y tomen medidas inmediatas, proactivas en la defensa y en la protección de los derechos humanos en Palestina. Y si no quieren convertirse en conflives, es necesario del capítulo más del resto de nuestra historia más reciente. De que la razón, la verdad, solidaria contra la ocupación de Palestina, exigimos al gobierno español, que lideren alto el fuego inmediato y permanente, que ponga fin a la contraventa de armas y de tecnología militar y de seguridad con Israel, que apoye la demanda presentada por Sudáfrica en el Tribunal Internacional de Justicia contra Israel contra el auxilio, que recupere la justicia universal, que rompa actividades diplomáticas, institucionales, económicas, deportivas y culturales con Israel. Y por último, que ponga fin a la persecución y finalización de la solidaridad con Palestina y denome la lengua baja. Desde la Rescón, queremos reconocer la resistencia del pueblo padecido frente a la ocupación, la limpieza étnica, el apartheid y la colonización. E instamos a la sociedad civil, especialmente a las trabajadoras, trabajadores y sus organizaciones, exigimos a las instituciones impulsar la campaña boicot, desinversiones y sanciones. Lanzada por la coalición con mayor respaldo de la sociedad palestina, que busca rechazar la normalización de las políticas de apartheid y reaníes y ejercer presión para hacer insostenible un régimen de ocupación ilegal con neoliberalismo y apartheid. ¡Mando al genocidio! ¡Basta de comercio de armas y filosofía probado en combate contra el pueblo palestina! ¡Ruptura de latines con Israel! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Venteremos y volveremos! ¡Viva Palestina libre! 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 ¡Gracias!